Hola gente, nos volvemos a encontrar acá para seguir hablando de las consecuencias racionales de las irracionales acciones de la dictadura Ortega Murillo. Uno de los tantos cuentos que se sacan del sobaco en el Carmen para tratar de criminalizar todas las críticas y protestas que se merecen, es decir que con ello quienes señalan los abusos y los crímenes ponen en peligro la economía de Nicaragua. Eso es más falso que la mueca que quiere vendernos como sonrisa la compañera cuando sale en la tele. Todas las consecuencias económicas del desastre que vivimos son responsabilidad de la dictadura. Es por las matanzas que la inversión se ha ido, es por los secuestros que el turismo ha caído, es por la total demolición del estado como tal que todo el mundo con dos dedos de frente y más de un dólar en el banco la pensaría 70 veces 7 para meterlo en esta licuadora de ilegalidades en que Ortega y Murillo han convertido a Nicaragua. La fuga de cerebros, de mano de obra calificada, de la población en la edad más económicamente activa no es culpa de nadie más que de los carniceros que están forzando al exilio a todo un pueblo y convirtiendo la mediocridad en cuasipolítica de estado. Ahora mismo por la terquedad, la arrogancia y la total locura de los residentes del Carmen, que de diplomacia saben menos que de combinar vestidos con tenis y calcetines, Nicaragua podría estar en peligro de que la saquen del CAFTA con Estados Unidos y de que pase algo similar con el ADA de la Unión Europea. Desde ahora hay que denunciar que cualquiera de estas desgracias no sería culpa de nadie más que de la dictadura que se niega ante su pueblo y ante el mundo a comportarse civilizadamente, respetando los derechos humanos, civiles y políticos de los nicas, al insistir en su mamarrachada electoral en vez de promover y permitir elecciones realmente libres y justas. Hay que repetir que el único camino de recuperación económica del país pasa forzosamente por la salida de la dictadura. Solo ello podría ayudarnos a recuperar tanto talento que ha salido del país, a preparar mejores profesionales que se ganen sus títulos con sabiduría y no con servilismo y a recuperar la institucionalidad que atraiga buenas inversiones, no mañosos de la talla de Wang Yin y similares. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.